¿Qué tal seguidores de 3PM? Lo prometido es deuda y es que ayer los diputados de Morena y el PT abrogaron la reforma a la ley del Dicenim y la respuesta no se hizo esperar. Pero esto no es lo único que está pasando en el Estado de México, así que aquí les dejamos las 4 del 3. Atención prioritaria a 28 municipios con más crimen. En el marco del Día de Policía, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció el esfuerzo de miles de elementos de seguridad para combatir la problemática más grande del Estado de México, la inseguridad. También destacó la estrategia de atención prioritaria en la que participan 4.200 elementos en 28 municipios que concentran el mayor. La Navidad ya está en camino para unos más que para otros y es que durante el presente mes el Poder Legislativo gastará cerca de 10 millones de pesos bajo el concepto de dietas y alinaldos para los 75 diputados. Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, aseguró que con el inicio de la nueva legislatura se eliminaron bonos trimestrales y apoyos colaterales como gastos de telefonía y de oficinas distritales. Cancelar reforma de ICENIM afectará servicios de salud. Así lo reconoció Alberto Pérez Jiménez, director general del Instituto. Ya que mientras los gastos en materia de pensiones han crecido en los últimos 20 años, la población de servidores activos ha disminuido. En el año 2000, por cada pensionado, había 16 servidores públicos en activo que mantenían el sistema, mientras que para 2017 bajó drásticamente a 6 trabajadores por cada pensionado. Como Auditor Superior de Fiscalización, Fernando Vaz se encuentra en la tablita. Así lo admitió Tanex Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados del Estado de México. Las deficiencias detectadas en el informe sobre las cuentas públicas 2017 permiten que haya una apertura importante para varios temas. Entre ellos, la revisión de la ley de fiscalización y su adecuación para que la Comisión recupere atribuciones en la revisión de las finanzas. No olviden que la historia cambia hora a hora. Por eso los invitamos a que estén atentos en nuestras redes sociales y en nuestro portal digital 3pm.com.m Yo soy Angelica Ordoñez y les deseo un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.